Ey, aquí para el pinche triple A, y si no te agarras homie, te vas a caer Y ya en el pinche piso homie yo te voy a pisar, así es que agárrate homie a mi modo loco Agárrate a mi modo loco y mi cinto flojo, mi machete y mi cuente, el pibole loco Agárrate, agárrate Desmadre viene, ponte listo y aprende, mi calle a mi lado, conocido por malvado Cáele puto a tu final, si quieres quedar mal, mi sangre, mi arte, mi modo loco y mi machete Respeta, mi opa las vuelan, las placas me la pelan, visteando por el intro, se ha despertado el vicio Y más de lo que esperas, las viejas se me encuerdan en el pinche y bolo por este pinche Cholo, si es que agárrate, las chingadasos pues, otra forma no hay, violencia siempre Cae, porque mis pasos marcan como balazos, entrega hasta el triplazo, te dejo débil de la bajanza Agárrate a mi modo loco y mi cinto flojo, mi machete y mi cuente, el pibole loco Agárrate, agárrate, agárrate a mi modo loco y mi cinto flojo, mi machete y mi cuente, el pibole loco Agárrate, agárrate, no respondo, ya aquí de loco, la huila bien escrita, trucha con la madriza Que aquí hay riesgo y con mi cuente estoy necio, fumando mota, sangre en mi ropa Y a la verga la ley, peleando wey, para quedar guerrillero Y si quieres me quito, el saco de acero, ni pedo, yo soy el rap, chero, agresivo, vivo Yo tengo tu alivio, unos cuetazos calientes y son mis sirvientes Así le hacemos, mi modo loco es veneno Y si lo aplico, y eso quedas ahí mismo Con esto marco, así es que agárrate a algo Agárrate a mi modo loco y mi cinto flojo, mi machete y mi cuente, el pibole loco Agárrate, agárrate, agárrate a mi modo loco Y mi sinto flojo, mi machete y mi cuente, el pibole loco Agárrate a mi modo loco y mi cinto flojo, mi machete y mi cuente, el pibole loco Agárrate a mi modo loco Agárrate a mi modo loco Agárrate a mi modo loco